Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, dos titanes metidos de lleno en las elecciones del 29 de octubre. Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras decidieron echarse encima el peso de las campañas de sus propios candidatos, avalados por el Centro Democrático y Cambio Radical. El expresidente no ha parado. Este jueves, por ejemplo, estuvo en Barranquilla, Santa Marca, Corozal, Cincelejo, Coveñas y Urmío Montería. Al otro día viajó a Fresno, Mariquita, Neiva, Ibagué, Girardot, Silvania, Pusa y Recorte, entre otros. La próxima semana su agenda estará igual de ocupada. Por su parte Germán Vargas Lleras volvió a aparecer en plaza pública y está participando de todos los cierres de campaña de sus candidatos. Estas elecciones de octubre tienen que convertirse en la oportunidad democrática para enviarle un importante mensaje al Dr. Petro y su equivocado gobierno, dijo Vargas Lleras.